Más te gustó, ay, que ya sé el caudal, ay, que yo te detengo. Ay, 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 y a mí me llama, y a mí me llama, yo he loco, porque yo ando, oh, siempre he callado, llamarme a poquita, a poco, ay, ay, que soy un loco. ¿Qué haces con los años más adesivos? Ya no hay pluma, hay ni tintero, para escribirle que yo la madre mía de mil días al mar, que hace mucho tiempo que no la veo. Vamos a cantar, amiguita por tiempo, a todos ustedes. Vamos a cantar, amiguita, amiguita por tiempo, a todos ustedes. ¡Ale! 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 ¿Dónde va el pepita nao, y agua de la fuente no hay levado? ¿Dónde va el pepita? 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 Si te acudó mi son, tu te acudió mi madre, y si te dice que no. Retirate y no te fai, retirate y no te fai. Gracias. 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 Gracias.